Vamos a otra información, un viaje soñado por una familia mexicana originaria de Nuevo León. Para conocer la montaña más alta del mundo, el monte Everest, terminó en tragedia. Sus cinco integrantes murieron al desplomarse el helicóptero en el que sobrevolaban la montaña. También falleció el piloto de origen nepalí. Aún no se ha determinado la causa del accidente. La familia compuesta por Ismael Cifuentes, su esposa Luz María González y sus hijos Abril, Fernando y María José, había llegado hace dos días a Nepal para un recorrido turístico en helicóptero en el monte Everest, a más de 8.800 metros de altura. De acuerdo con las autoridades de aviación civil de Nepal, se perdió el contacto del helicóptero 9N-AMB minutos después de despegar del distrito de Solukumbu, en el noreste del país. Todos eran ciudadanos mexicanos. Habían tomado un vuelo a la montaña. Las víctimas, incluido el piloto de origen nepalí, fueron trasladados al Hospital Universitario de Katmandú para practicarles la necropsia antes de ser repatriados. La investigación preliminar apunta que el helicóptero habría golpeado un árbol antes de estrellarse en el bosque debido al mal tiempo. El gobierno de Nepal informó que un comité especial determinará la causa del accidente. La Cancillería expresó sus condolencias y afirmó que la Embajada Mexicana en la India brindará asistencia y protección consular. Abril Cifuentes, de 27 años, había publicado hace unos días en sus redes sociales una foto en el Taj Mahal, en la India. El Instituto Nacional de Cancerología, donde era residente de medicina interna, lamentó su fallecimiento. Gracias. 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 Gracias.